La autoridad del Canal de Panamá, con miras a promover el aprendizaje y mostrar el avance científico, teórico y práctico de la ingeniería para beneficio público, organiza el primer Congreso Internacional de Ingeniería e Infraestructura. Este congreso traerá expertos en grandes proyectos, con lo cual habrá un buen intercambio de conocimientos, disciplinas, que pueden enriquecer los futuros otros proyectos en el país. Además pondrá a Panamá en un área diferente, siempre hemos sido un lugar de comercio, un lugar de logística, ahora vamos a ser un lugar de intercambio de conocimientos a nivel de proyectos, de megaproyectos. Del 18 al 20 de abril del 2012, la tierra que unió dos océanos, será el epicentro de las mentes más brillantes y los proyectos de infraestructura e ingeniería más importantes de América Latina. Lo vemos como una oportunidad para atraer al país las más grandes empresas de ingeniería. Este congreso va a atraer empresas que pueden redundar en inversión extranjera. El primer Congreso Internacional de Infraestructura e Ingeniería 2012 del Canal de Panamá tiene como objetivo compartir las experiencias de la ampliación del canal con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de la práctica de la ingeniería en grandes proyectos, así como permitir que expertos en el desarrollo de otros proyectos compartan sus experiencias y lecciones aprendidas. Creo que es muy importante porque con este congreso Panamá está mostrando al mundo la importancia de la ampliación del canal y que sí se pueden hacer proyectos de envergadura mundial aquí en Panamá. El Congreso de Ingeniería va a reflejar el conocimiento que hay respecto a la construcción de obras de esta magnitud, la obra más grande que actualmente se está construyendo en el mundo. En el primer Congreso Internacional de Infraestructura e Ingeniería Canal de Panamá 2012 se reunirán algunos de los más renombrados profesionales en el campo de la ingeniería civil y será una oportunidad única para conocer innovaciones del sector. Grandes proyectos, grandes mentes, un evento único. Primer Congreso Internacional de Infraestructura e Ingeniería Canal de Panamá 2012. www.pro curlslica.com.br Inter BETO ¡E duplicadas ez naturalmente es un evento único! Interesacionalidad actúa y Ingeniería